Tengo en mi mente un asunto, un asunto que quiero resolver Y voy y le pregunto a todo el mundo cómo leche se puede proceder Quiero componer una canción, les digo, que les deje a todos patidifusos Esas que salen en televisión y que cantan en todos los tugurios Y ellos me dicen que no, que no, que no tengo arte ni para calzarme Y ellos me dicen que no, que no, que no valgo pa' esto de la composición Y yo me planto y les miro y les obligo a cambiar lo dicho Porque así es, amigos míos, mi proceso creativo Y así me pongo manitas a la obra a sacar alguna nota, por favor Y alguna letra re chula y resultona que a todo el mundo le cause expectación No, expectoración, expectación Y entonces oigo que no, que no, que no tienes arte ni para arreglarte Y me machacan con que no, que no, que tú no vales para la composición Y yo me planto y les miro y les obligo a cambiar lo dicho Porque así es, amigos míos, mi gran proceso creativo ¡Chimpún!